Hola, hola, buen día. Espero que estén pasándola muy bien. Feliz lunes, que estén empezando la semana con mucho ánimo, con mucho deseo de salir adelante. Solamente quiero hoy invitarles, hacerles una gran invitación a que ustedes pongan su granito de arena para ayudar a nuestros amigos sinaloenses. Entonces, aunque yo no soy sinaloense de nacimiento, yo viví en Sinaloa más de 30 años. Entonces, imagínense el amor, el cariño que le tengo yo a ese estado, a esa ciudad. Y justo esa ciudad donde yo viví por tantos años es una de las que fue más dañada, al igual que Culiacán, Los Mochis. Es una ciudad que fue muy dañada por las lluvias, por las inundaciones inesperadas. Generalmente en Sinaloa lo que te daña son los huracanes, las tormentas fuertes, pero esta vez fue una inundación. Fue demasiada agua que cayó. Quizá tú ya has visto mucho en las noticias, mucho de esta situación que están pasando los sinaloenses. Y alguien me dijo, abre una cuenta para que las personas aporten ahí, pero no, no, no quise hacer eso porque luego es complicado manejar los dineros. Y yo estoy muy lejos y fuera del país, entonces no sabría cómo hacerlo, la verdad. Disculpen, no sabría cómo hacerlo. Y se me ocurrió mejor invitarles a que vayan a algún centro de acopio, busquen donde en su ciudad, en su lugar donde estén. Vayan y busquen algún centro de acopio donde estén enviando víveres, ropa. Es bien importante, dirán ustedes, la comida, sí. Pero saben que es muy importante la ropa. Ya viene el tiempo de frío porque las personas en algunas comunidades perdieron todo. Y máxime que también lo que afloró fueron las aguas negras, se rompieron los drenes y entonces la ropa, lo que tenían, quedó inservible. Imagínense agua de drenaje. Entonces esas personas van a necesitar cobijas, ropa de frío. Ya estamos entrando el otoño y en pocos meses ya estará el frío. Entonces es bien importante, yo creo. Ahorita me imagino que ya todo mundo donó ropa casual, lo que se está utilizando ahorita de temporada de calor, pero viene el frío. Yo les invito a eso porque todo mundo está viendo el momento, lo que es ahorita. Darles lo que ahorita necesitan, calzado, ropa, alimentos, agua. No hay agua potable en algunas comunidades, se dañaron las redes hidráulicas. Entonces es bien importante enviar agua también, medicamentos. Sinaloa también es un estado que tiene muchos problemas con el mosquito, con el dengue. Entonces es bien importante la higiene, productos de higiene. Lo que ustedes puedan donar, lo que ustedes puedan donar, busquen en su localidad. Quizá en su localidad hay algún centro de acopio. Y si no hay algún centro de acopio, busquen también en la red. Yo sí, si encuentro, ahorita la verdad no me he informado porque aquí, aquí se hicieron algunos, varios centros de acopio. Donde yo vivo se hizo, cerca de aquí también, en otras ciudades cercanas se hizo. Entonces no sé si haya una cuenta donde aportar en efectivo. Pero sí, aquí se establecieron varios centros de acopio y ahí fue donde las personas acudimos a donar. Pero yo sí, se me ocurre pedirles para el tiempo de frío. Porque ya va a venir el frío y los niños van a sufrir. Porque el frío es extremo también en Sinaloa. Es muy corto el periodo de frío en Sinaloa. Al menos en el norte de Sinaloa es muy corto el periodo de frío. Si acaso diciembre y enero, pero es un frío muy extremo. Las heladas y eso. Pues solamente quise pedirles que se solidaricen con el pueblo de Sinaloa. Yo he visto también mucho en las redes sociales y eso me da mucha tristeza. He visto que mucha gente está criticando que Sinaloa lo ayuden los narcos. Que Sinaloa, que son muy... Porque la verdad sí, pues uno que otro sinaloense publica en las redes que son muy fregones. Se oye fea la palabra, pero ellos lo dicen más feo. Y por esos cuentos a veces se califica todo el pueblo. No todo el pueblo es sinaloense, es así. Ni todo el pueblo es narco, ni todo el pueblo es así, que se crea muy fregón. No. Hay gente muy humilde, gente muy buena, gente muy trabajadora. Y pues como ustedes saben, Sinaloa es el granero de México. Donde se producen los granos, las hortalizas, las frutas. Que se envía a todos los demás estados, a los centros de abasto. Eso probablemente también afectó a la agricultura. Y probablemente se encarezcan mucho los precios. Que eso va a venir a ser otro problema, la economía. Pero por ahora les invito a que donen un zapato, un suéter, algo que tengan, una cobija. Que nada más esté en buen estado. No tiene que ser nuevo, pero que esté en buen estado. Tampoco les vamos a enviar basura. Que no esté roto, que no esté sucio. Entonces, pues ojalá y Dios toque su corazón y puedan donar. Vayan a cualquier centro de acopio que hay en su ciudad. Y si tú eres de los que están en México, ahorita se traen todo un pleito ahí con los chilangos. No todos los de México son chilangos. Este es un mote muy feo que se utiliza en el norte para identificar a los defeños, a los sureños. Pero no hagan caso de eso. Yo me imagino que también allá los norteños tenemos algo otro mote también. Olvídense de eso. Ahorita hay que solidarizarnos. Olvídense de esos pleitos que solamente demuestran inmadurez, insensatez. Olvídense de eso. Ustedes aporten si pueden hacerlo. No hagan caso de esas publicaciones. He visto bastante en las redes esos y me da tristeza que actúen en una forma tan inmadura. Y ojo, sí es cierto, Sinaloa va a salir adelante. Y sí es cierto, Sinaloa no ha saqueado tiendas, no ha hecho cosas que se hacen en otros lugares en desgracia, que se roban todo. No, pero eso no nos da derecho a estar juzgando. No juzguemos, ayudemos. Ojalá y puedas aportar tu granito de arena y como siempre te doy las gracias por el apoyo que le das a mi canal. Y también te doy las gracias por lo que puedas donar para Sinaloa. Que tengas un bendecido día.